Y aquí estamos en Tras la Noche, abriendo puertas, como decimos nosotros, recibiendo invitados. Ustedes saben que estamos promediando la una y monedas, pero en verdad es una casi mañana, 11.49, de un día que no importa, pero que es de la semana, y con un invitado que sí nos importa y mucho y que nos pone muy contento tenerlo, que es Julián Cartún, del Cuelgue, que nos va a contar varias cosas. Ustedes saben cómo es esto, la conversación empieza en un lugar y termina, vaya a saber dónde. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien vos. Muy bien. Bueno, yo creo que hay algo importante que se viene no tan lejano, porque estamos hablando de septiembre, que es el Luna, van a ser un Luna. Así es, Luna Park, el Cuelgue en el Luna Park, el 16 de septiembre, ahí estamos un poco trabajándolo, viendo un poco de lo de la puesta, de luces, un poco el trabajo previo que hay que hacer, incluso este también que es como parte del laburo de prensa. Claro, pero independientemente por ahí del laburo de prensa, por ahí vamos a charlar de varias cuestiones. ¿Cómo soñabas cuando allá por el 2003, 2004 se formaron ustedes? ¿Cómo soñabas en la proyección del Cuelgue? O no, dijiste, bueno, largamos y vamos de dónde llegamos, como esta charla, digamos. Así, así tal cual, largamos y vimos a dónde llegamos. Sí, sí, porque teníamos 18, 19 años, y era así, era un encuentro musical, era un lindo espacio de esparcimiento, de improvisación, de juego. En general era los viernes, ahí era que nos juntábamos en la casa de alguno, en la terraza de Santi seguramente, y nos tomábamos unas cervecitas y grabábamos todo en cassette. Y bueno, después eso se fue profesionalizando, pero muchos años después. En ese momento era ir y descubrir cada uno desde su instrumento, ¿no? Ellos tenían, bueno, el bajo, la guitarra, el piano y yo desde la voz. Y en ese armar había un propósito, se iban encontrando las ideas, o directamente, bueno, como te dije al principio, largamos. Eso también sucedía en cuanto al propósito de a dónde, ya te estoy hablando desde lo artístico, ¿no? ¿Qué quería el Cuelgue? ¿Qué quería mostrar el Cuelgue? Yo creo que en ese momento el propósito era sorprender al otro, ¿no? O hacer reír al otro. Entonces en ese diálogo nos reíamos entre nosotros y nos sorprendíamos y generábamos material que no nos dábamos cuenta, pero que después iba a ser parte del primer disco, muchos años después. Entonces, tuvimos como siete años para grabar el primer disco y mientras tanto tocábamos en vivo y nos íbamos bastante bien. Pero bueno, ahí supongo que eso, el boca en boca, la idea de querer sorprender al prójimo fue ampliando, entonces, bueno, a ver a quién sorprendemos ahora. Y se fueron copando amigos y empezamos a hacer show para amigos y el boca en boca y en ese momento pasarse las canciones por internet. Y bueno, lentamente fue creciendo y aquí estamos. Y Julián, yo te escuchaba y pensaba en esto que vos decías de intercambios de palabras y de cuestiones, de ideas, que un poco sucede en el escenario eso, ¿no? Ustedes improvisan, ustedes juegan con el humor. Sus letras tienen mucho que ver a veces con el absurdo o el surrealismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es algo que intentamos, parte del espíritu que intentamos conservar a lo largo de los años, nos parece importante que esté ese momento, ¿no? Tanto en los shows como en el momento compositivo y en las giras y en el momento de grabar, en fin. Puntualmente en el momento compositivo, esta es una pregunta ya de curiosidad propia. ¿Cómo construye una canción? Hay tipos que escriben primero una letra, después surge la melodía, otros agarran la guitarra y sale todo junto. ¿Cómo nace una canción del cuelgo? ¿Es entre todos? ¿Vos traés una idea o el bajista trae otra idea? Mira, yo como no toco instrumentos, en general tengo que sumarme a una melodía de un otro, que a veces es Santi, a veces es Mariano, el productor. Ayer, por ejemplo, me junté con Santi y él me mostró unas melodías que tiene con el piano y yo improvise arriba, en base a esa improvisación, después me lo llevo, lo escucho, intento descifrar qué es lo que dice. Ese es como el método más usual, pero después puede haber muchos otros. Puede salir la canción de una improvisando con algún amigo, uno que tenga una guitarra y a veces sale la letra de una, ha pasado. Después también puede venir una canción de afuera y nosotros la intervenimos, como es el caso de una de las canciones del último disco que se llama Hola Precioso, la canción se llama Por los años, es una canción de Julis Carinci que vino ya casi grabada, digamos, y la intervenimos desde el cuelgue, un poco desde la letra y un poco desde lo instrumental. O sea que no hay un método fijo. Sí, suponía, yo por eso te hacía la pregunta, porque además es una banda muy versátil, donde sorprende también desde lo sonoro, puede aparecer funk, pop, rock. Sí. ¿De dónde parten tus influencias para llegar a la música? ¿Quién así, el corte máster, digamos, fue que dijo, bueno, vamos por ahí? No, y supongo que las mías y la de varios de los integrantes es la música que escuchábamos en nuestras casas y ahí está el abanico, ¿no? Desde música española, mucho candombe, pero también un lugar donde puede convivir, obviamente, rock nacional. Después cada uno se metió en diferentes que pueden ser el heavy metal o el punk rock, en mi caso, el funk, qué sé yo, Michael Jackson, los Hot Chili Peppers, Iria Kuriaki, ahí conviven un montón de artistas. Y supongo que esa mezcla y esa libertad también de poder pasar de un género a otro es lo que generó al final este sonido que tiene el cuelgue, donde conviven todos estos géneros. Recién decías, yo no toco ningún instrumento en la banda, no tocas, lo tuyo es el canto y, digamos, también lo histriónico, lo actoral, porque incorporás eso, y mucho no solo en los clips, sino también en vivo. Sí. Tenés una actitud de frontman, digamos, ¿no? Pero digo, cuando entraste al cuelgue, ¿qué era lo que iba en primera fila, digamos, de tu propósito? ¿El frontman, el actoral, el creador? Porque en definitiva vos también escribís. Sí, creo que todo eso. Creo que todo eso, sí. Un poco de... En realidad a mí lo que me resuelve es que, como yo estudié actuación, entiendo que todos esos son recursos que tiene el actor, ¿no? Bueno, puede hacer comedia, puede cantar, puede hacer reír y llorar, puede hacer, no sé, puede ser un galán, pero puede también tener algunas cuestiones de acción. A mí me gusta mucho bailar también. En fin, supongo que es un poco eso, ¿no? Son como recursos del mismo gremio. Me gustó lo del mismo gremio. Y contame un cachito, los que te vimos en la serie, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, che, espineta. Vas a ser espineta. Y bueno, vamos a practicarlo un poco. Porque no es tu voz, ahí. No. Hacías la espineta. Sí, es un poquito más, claro, un poco más aguda. Sí, pero, digamos, pero a la vez era muy personal ese espineta. Era una espineta que uno veía a espineta, pero era una espineta también, este... Que creo que lo que pasa siempre por el actor, pasa pasado por el tamiz del actor. Sí, tal cual. Y bueno, sí, esa cuestión, ¿no? De tener que... Yo lo admiro mucho y lo tengo muy observado. Entonces, vi muchos documentales, muchas entrevistas. Y eso, tal cual decís, es eso. Es mi interpretación, ¿no? Lo que yo observé de él, pasado por el tamiz de este cuerpo, que no era tan similar a él, digamos, en el Physique du Role. Seguramente había actores más parecidos a espineta, pero... Por lo menos pudieron conservar mi voz. Eso me gustó. En los lugares donde yo cantaba, se conservó mi voz, que bueno, en algunos casos, algunos actores fueron doblados. No, impresionante. La verdad que un poco, digo, pesado, ¿no? Por todo el respeto que tiene ese artista. Pero la verdad que me encantó hacerlo. No, porque además, yo digo, cantabas como, pero a tu manera, ¿no? Pero también ahí está la impronta del actor, porque no puedo cantar como Julián. Tengo que cantar como el flaco. Sí. Lo cual era un desafío, porque también es un desafío actoral. O sea, maquillar mi voz para que, ¿no? Sí, para que parezca esa. Sí, sí, eso es lindo, parte del desafío. Me parece que está bueno eso. Y, abreviando un poco, ¿cómo se viene el show del Luna? Vamos a volver, viste acá, el final es en donde partí, ¿no? Como la canción. Bueno, muy bien, muy contentos, la verdad. Venimos haciendo shows lindos, grandes. Ahora tenemos un show en el Teatro del Círculo, en Rosario. Tenemos otro en Córdoba. Y la verdad que el de septiembre tenemos también Montevideo. Es un poco la foto del momento, ¿no? Con el disco nuevo en la calle, con las canciones nuevas, que son las que más placer nos dan tocar ahora. Bueno, ahí está, la foto de la banda en este momento, ¿no? Con la gente que le gusta, que lo disfruta, con familiares, con amigos. Creo que va a estar lindo. Bueno, yo te agradezco mucho el rato. Sé que estás ocupado como todo artista y todo argentino. Y sí te voy a pedir con qué tema te gustaría que cerremos y que nos cuentes un poquito por qué lo elegís y qué es lo que te gusta. Nosotros estamos pasando mucho ahora sin Oca. Bien. ¿Puedo elegir ese u otro? No, voy a elegir Peluquita. Peluquita. Peluquita es el tema que abre el disco y aparece, una peluquita también es la tapa del disco. Aparecen muchas peluquitas en general en el disco y este me parece que está bueno. Habla un poco también de la peluca, del actor, de los escenarios y del ego, que también existe en todos nosotros. Y en una forma de chiste, también el lego, la cabecita del lego. Bueno, hay una peluquita que tienen también los lego. Así que ahí está todo. Bueno, muchísimas gracias. El paso por la noche. No madrugaste. No madrugaste, lo cual es importante. Y para nosotros también. Nosotros tampoco madrugamos porque gran parte del programa va grabado. Así que mil gracias y estaremos, decime bien la fecha. Va a ser el 16 de septiembre en el Estadio de Luna. Perfecto. Así queda todo bien redondito. Gracias Julián. Muchísimas gracias. Gracias a vos, por favor.